Hoy es 10 de diciembre y es un día muy especial para quienes trabajamos y creemos en los derechos humanos. Es el día en el que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y es un día además que nos invita a una recordación histórica. Nos invita a recordar los hechos de barbarie que dieron lugar a la generación de esta respuesta consensuada que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta respuesta que decía la humanidad, no se pueden volver a repetir estos hechos de violación. Y no es solamente un instrumento meramente jurídico e histórico que podríamos decir tiene ya 70 años y por lo tanto podríamos decir que no está vigente. La Declaración Universal de Derechos Humanos está vigente, está viva y es el recordatorio permanente de que la humanidad tiene que apuntar efectivamente a construir sociedades en donde los derechos humanos se respeten. Esta fecha está precedida también de una fecha importante de derechos humanos que es el 9 de diciembre. Ayer conmemoramos el Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Estos hombres y mujeres que cotidianamente están creyendo en los derechos humanos y asumiendo que son instrumentos justamente para la defensa y promoción de derechos humanos. La articulación de estas dos fechas importantes de derechos humanos consideramos como defensoria del pueblo que nos trae a la necesidad de abrir un espacio, un espacio de balance sobre la situación de derechos humanos en el país. Desde mayo de este año yo asumí el encargo de la Defensoría del Pueblo y este encargo vino estableciendo las necesidades de ubicar nuevos referentes en torno a lo que debería ser una institución nacional de derechos humanos. Una de las primeras constataciones que tengo dentro de este encargo es la falta de información sistematizada que permita dar cuenta de las violaciones de derechos humanos y de la situación de derechos humanos en el país. Frente a ello he decidido que esta fecha, el 10 de diciembre, debe constituir para la Defensoría del Pueblo un espacio para la restricción y el balance, para mirar efectivamente cómo estamos en materia de derechos humanos. Plantear las preocupaciones, establecer los avances y sobre todo establecer los desafíos que tenemos en la Defensoría del Pueblo. Este es un primer ejercicio, es un ejercicio que todavía está en construcción y en el que hemos buscado articular las dos fuentes que tenemos en este momento para analizar la información y la situación de derechos humanos en el país. Por una parte, toda la información que surge a partir de algunos de nuestros programas de atención y en un segundo momento es el poder articular una nueva experiencia que hemos construido con la colaboración de un colectivo que trabaja en el país promoviendo el reposicionamiento a través de la cuartografía social de las situaciones que están más latentes en el país en materia de derechos humanos. El colectivo de geografía ha establecido una alianza con la Defensoría del Pueblo para efectivamente promover un proceso de construcción colectiva de conocimiento. A partir del trabajo que hemos hecho con el colectivo, se han visitado las 24 provincias del país y se han tenido reuniones de trabajo, talleres participativos con los miembros del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales de cada provincia. Fruto de ese trabajo se ha construido una base de datos que recoge los principales reportes de vulneraciones a los derechos humanos que se registran y esto nos ha dado como resultado el que contemos a la actualidad con 24 mapas que ilustran la situación de derechos humanos en cada provincia y 4 mapas de síntesis que van a develar la situación de los derechos humanos a nivel nacional. Este esfuerzo de cartografía social es la herramienta ideal para hacer que el conocimiento colectivo se plasme y se visibilice territorialmente. Los resultados de este proceso, la base de datos y las mapas van a ser colocados en nuestra página web para que sea una fuente de consulta de todos y de todas. Un elemento importante para aproximarse al conocimiento de los mapas es entender que parte de tres niveles de articulación de vulneraciones estructurales y que están ciertas en el mandato que tenemos como Defensoría del Pueblo. El primero es los derechos humanos, las situaciones de violación de derechos humanos, el segundo las violaciones a los derechos de la naturaleza y los reportes de violaciones sobre el cumplimiento o no del proceso de defensa a los defensores y defensoras de derechos humanos. El resultado del proceso nos da un total de 465 tipos de vulneración, 112 corresponden a naturaleza, 65 a defensores y 318 a reportes de violaciones o presuntas violaciones de derechos de poblaciones o de grupos en específico. Cuando hablamos de grupos en específico hablamos de mujeres, personas que le deben de ir, población indígena, afrodescendiente, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con enfermedades, migrantes y otros grupos de particular interés porque son grupos de atención prioritaria en el país. ¿Cuál es la primera constatación que tenemos? Ustedes tienen aquí el mapa de síntesis, en ellos van a poder ver los pasteles que recogen los tres niveles estructurales, el de naturaleza, y el de derechos y los defensores. Prácticamente en todas las provincias del país existe la articulación de estos tres niveles de vulneración estructural. Esto nos permite afirmar que cuando se violan derechos de la naturaleza se están además afectando derechos humanos y también derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esta es una primera fotografía, es una fotografía que nos da, nos permite tener esta mirada visual del país y tras de ella, sobre estas 465 vulneraciones tenemos desglosadas más de mil situaciones que van a reflejar efectivamente la vulneración de estos derechos. Por favor, la siguiente. El siguiente mapa de síntesis está en relación a los derechos de la naturaleza. Si ustedes pueden apreciar, hay dos provincias en el país que reflejan las más graves situaciones de vulneración a los derechos de la naturaleza. Estos son Esmeraldas y también El Oro. En estas provincias particularmente se van a conjugar diversas formas de afectación y que están dadas por procesos extractivistas o procesos agroindustriales. Tenemos la explotación petrolera, esmeralda, explotación minera y también hay situaciones que afectan a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza por la persistencia de, por ejemplo, la presencia de camarameras y las afectaciones a manglar, entre otros factores. Las provincias de la Amazonía también van a refirtar efectivamente procesos de vulneración a derechos y que básicamente están asociados a las situaciones del patrimonio, dinero y petrolero. La siguiente tiene que ver con la situación de los derechos. Todas las provincias del país registran situaciones de vulneración de derechos y cuando hablamos de situaciones de vulneración de derechos vamos a ver que hay grupos particularmente afectados. Una primera constatación que se hace en este mapa es que uno de los sectores, que uno de los grupos poblacionales con mayor afectación son las mujeres. Todas las provincias del país registran situaciones de violencia contra la mujer que se manifiestan tanto en violencia intrafamiliar como en femicidios u otras formas de violación. A ellos se une la situación de embarazos adolescentes, también situaciones de violación o incesto en niñas o en mujeres que efectivamente se atenta a su integridad tanto física, psicológica y sexual. Se une a esto la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es una constante en el país y que además ha sido posicionada durante este año en relación a los abusos cometidos en colegios. Esta situación también ha venido con reportes constantes en las diferentes provincias de niveles de impunidad. Entonces una demanda específica en este caso es la impunidad que se evidencia en la situación, en estas situaciones graves de violencia a las mujeres y a los niños. Por favor. Ah, y aparte de esto, en relación a la violencia, a esto se une situaciones de violación a derechos económicos, sociales y culturales. Particularmente hay reportes de situaciones que están vinculadas al derecho a la salud y que están determinadas por dificultades en el acceso a medicamentos, especialmente a personas con enfermedades catastróficas, cierres de hospitales, por ejemplo en Esmeraldas, el Guayaquil y el Oro. Y también algunos reportes que se establecen en función de personas adultas mayores que tienen dificultades de acceso a los servicios de salud y la jubilación, particularmente en cantones, y que tienen que ver y que están en los sectores rurales. A ello también se une la precariedad del trabajo. Muchas de las provincias, y en especial las provincias que tienen población indígena y las poblaciones de frontera, ponen en evidencia la situación que están viviendo muchos trabajadores que se someten a procesos que no son compatibles con las garantías laborales y por lo tanto que están sometidos a formas precarias de trabajo. Se establece también a nivel de los derechos que hay en relación de entorno a los derechos de movilidad humana. En casi todas las provincias se registran situaciones de explotación laboral, discriminación y xenofobia a personas de situación de movilidad humana. Esto viene también determinado por el flujo migratorio que hemos tenido en este año de personas venezolanas, pero además se articulan con otros grupos poblacionales que ya tienen tradición de estar en el país y que efectivamente también ven limitados sus derechos. Y en relación a los derechos también tenemos limitaciones en cuanto a la seguridad. Las zonas de frontera, la inseguridad humana se vive en zonas de frontera y esto está articulado porque muchas de las zonas de frontera también están presentes con procesos destrativos que influyen y que determinan efectivamente limitaciones a los derechos. A ellos se une en la frontera norte el tema de la nueva evolución que ha tenido el conflicto armado con Colombia, el proceso de paz, y que va a tener repercusiones concretas en los grupos poblacionales que viven en la zona de frontera y con particulares afectaciones especialmente con grupos indígenas que están aceptados en esa zona. Esto nos lleva además a determinar que también se han reciclado abusos en relación a empresas públicas y privadas, estas empresas públicas y privadas que generalmente están asociadas a prestación de servicios. Una de las constataciones que sale del proceso que se hizo con los consejos es que hay sectores, particularmente los sectores rurales, los que son indígenas, los que son afectados en el acceso a agua potable y servicio eléctrico. Estas son las constataciones generales que nos salen a partir de este proceso, de este ejercicio inicial de mapeo, que estamos procesando lo que va a dar lugar a un informe a mayor profundidad y a estableciendo las vulneraciones concretas. A ello se unen también otras situaciones que nos llaman la atención y que nos revelan cuál es el estado de situación actual de los derechos humanos en el país y que tienen que ver con los servicios que prestamos y particularmente con los mecanismos que tenemos de protección de derechos. El primero es la situación del sistema penitenciario. Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos un mecanismo de prevención de la tortura que realiza visitas periódicas a los centros de rehabilitación. Tenemos más de 24 reportes e informes entregados al Ministerio de Justicia y a las principales autoridades que tienen que ver con el tema y tenemos que efectivamente al momento la situación del sistema penitenciario debe ser evaluada y debe ser revisada. Algunas cifras que demuestran ello es el nivel de hacinamiento. Si bien la tasa promedio que se maneja por parte de la institucionalidad entre 30% de hacinamiento, esta tasa sube al 80% de hacinamiento si quitamos los centros regionales. Y en el país persisten centros que no son los centros regionales en donde las condiciones en que están las personas privadas de la libertad van a contrariar lo que se considera que es necesario para la rehabilitación y la rehabilitación de la socialización, el respeto a la dignidad. A ello se unen también situaciones que han sido graves y que se han denunciado públicamente como son los registros invasivos que se dan en el proceso de ingreso de los familiares a los centros de rehabilitación. Este sistema contraría estándares internacionales de protección de derechos humanos. Junto con este problema del sistema penitenciario tenemos también limitaciones en torno a los procesos de reparación. La Defensoría del Pueblo cuenta con un programa de reparación para las víctimas y familiares de los casos de la Comisión de la Verdad. Si bien tenemos avances en la firma de acuerdos reparatorios uno de los problemas que estamos detectando y que nos parece que limitan efectivamente el proceso de reparación es que muchos de estos acuerdos no fueron consensuados debidamente con los familiares. Y hay saltos concretos. Los acuerdos pueden estar firmados pero no se ha fertilizado realmente la reparación. Tenemos deudas pendientes como Estado, digo en este caso particularmente la Fiscalía porque de los 138 casos reportados apenas tenemos 9 casos judicializados y una sentencia continuatoria, lo cual habla de la necesidad efectiva de que haya cambios en la Administración de Justicia para dar lugar efectivamente a un proceso sostenido de reparación integral. Además, uno de los procesos de reparación que se produjo y que tiene un carácter simbólico es que se construya el Museo de la Memoría. Para eso el Ministerio de Justicia y coordinación con el Ministerio de Gobierno tenían que hacer la entrega del encendimiento quito, hecho que hasta la presente fecha no se ha concretado. Otro tema importante sobre el cual nuestros equipos, tanto provinciales como nacionales, hacen viniendo es el tema de las personas desaparecidas. La situación de desaparición de personas en el país sigue siendo una constante y esto nos llama la atención porque ya vamos varios años en que las políticas públicas que se han venido generando no han sido efectivas. Frente a esto, nosotros como Defensoría del Pueblo estamos emitiendo pedidas también internas para promover un sistema de vigilancia concreto al debido proceso que garantice la investigación y sanción de estos hechos y que además la Asamblea Nacional recoja lo que es un pedido de las organizaciones de familiares que es la dignificación de la desaparición involuntaria de personas. A esta lista en relación a los servicios se une también el tema de consumidores y usuarios. Nosotros tenemos una juntidad concreta que trabaja en este tema y dos casos concretos se han ventilado en este año y que son de particular preocupación. El caso de las cocinas de inducción y el otro caso es de los cobros indebidos en el sistema bancario. Frente a estos casos, la Defensoría del Pueblo hace un seguimiento de la sentencia que estableció medidas concretas para enfrentar el tema de cocinas de inducción y estamos por emitir una resolución específica sobre los cobros indebidos. Frente a estas que son las situaciones de preocupación que nosotros tenemos y que reflejan los límites que todavía tenemos en derechos humanos en el país registramos avances que nos parece que son importantes posicionarse. Hay un menor uso del sistema penal para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos. Esa creo que es una acatelación importante y un cambio con la década pasada en donde el clima de criminalización a defensores era un tema que estaba en la agenda pública. Esto no significa que este tema ha cesado. Tenemos también elementos de preocupación. Hay casos que se han representado, son pocos en relación a los anteriores y se dan particularmente los casos de Río Blanco y están asociados a estos procesos de protesta que se generan por los proyectos de perfiles. Además, hay una deuda pendiente por la Asamblea Nacional en torno a la amnistía a las personas y colectivos que fueron criminalizados en la década pasada. También se registra una mayor independencia judicial y esto lo hemos contratado en especial por la emisión de sentencias importantes en materia de garantías. La Defensoría del Pueblo ha tenido algunas de estas sentencias, por ejemplo, la sentencia que se emitió en el caso de la población Coján Sinangóe por la contaminación del río Aguarico, las sentencias que han surgido por el caso Satya, las sentencias que se han posicionado también en relación a medidas cautelares. Y en general, consideramos que los jueces en el país están cumpliendo con esta visión garantista de promover y proteger derechos. Y esta es una constante que además debería mantenerse. Junto a este proceso que hablaría de un avance en la independencia judicial, tenemos que decir y ser claros también que tenemos algunas preocupaciones porque no se utiliza ahora el tema del error judicial, sino que se establece que podrían haber algunas limitaciones en los procesos de motivación de los jueces. Esto ya ha pasado en Río Blanco y hacemos un llamado para que el Consejo de la Judicatura efectivamente promueva una real independencia que permita que los jueces puedan pronunciarse sobre casos y relaciones de derechos humanos. Hay un clima de mayor libertad para el ejercicio del periodismo y en general para que las poblaciones puedan ejercer la libertad de expresión. Esto lo consideramos que se evidencia en el país, pero es importante fortalecerlo. Creo que hay una práctica que se ha venido generando, pero que hay necesidad de fortalecer, sobre todo en lo que tiene que ver para el ejercicio periodístico y especialmente a partir de todo lo que pasó en las zonas de frontera, de garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor con condiciones de seguridad para que se dé efectivamente un ejercicio clarito, claro, transparente e independiente en la transmisión de la noticia. Creo que esto es importante reconocerlo y es que hay ahí un reto que debemos puntualizar. También tuvimos el caso de la estudiante de la UTA que fue sentenciada por haber emitido algún comentario en Facebook, lo cual nos está hablando de necesidades de reformas penales porque en el COI sigue vigente, por ejemplo, un delito como el de calumnia que puede ser fácilmente utilizado como un elemento para acuartar la libertad de expresión. Se han registrado también avances a nivel normativo, la Asamblea Nacional ha hecho un ejercicio de adecuación normativa que se destaca en especial, por ejemplo, en la aprobación de la ley del adulto mayor, también en la propia aprobación que diseñó recientemente de la ley de la Defensoría del Pueblo. Se están trabajando y se están discutiendo códigos importantes como el Código de la Salud y reformas al Código Integral Penal que nos parece que son necesarias y que efectivamente pueden contribuir para la vigencia de los derechos. Además, se aprobó un instrumento internacional que es el Protocolo Facultativo 3 en materia de derechos del niño que garantiza la posibilidad de que las personas puedan presentar comunicaciones frente a violaciones a los derechos del niño. Y también vemos como avance la apertura del Estado a tanto la actuación como las visitas de organismos internacionales. En este año, el país ha tenido la visita de tres relatorias especiales, dos de libertad de expresión de cada uno de los sistemas y también la visita de la relatoria de pueblos indígenas. Estas visitas son importantes porque dan insumos para lo que es la definición de políticas públicas en el país. Además, nos parece importante reconocer la decisión del Estado ecuatoriano de retomar su presencia en las audiencias temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a este panorama, ¿cuáles son los principales desafíos que planteamos? Primero, atender las situaciones de preocupación. Creo que sobre cada una de estas hay necesidad de emitir normativa, políticas públicas y fortalecer la institucionalidad. Evitar que las restricciones presupuestarias afecten derechos. Este es un tema sobre el cual la profesoría del pueblo ya se ha pronunciado en materia de derechos humanos, el principio fundamental es la progresividad. Y creemos que la reforma presupuestaria evidenciaba algunos elementos de particular preocupación, en especial en torno al financiamiento de derechos económicos, sociales y culturales. Se pueden hacer procesos de reestructuración y de ajuste del presupuesto, pero no se pueden restringir derechos que son básicos, como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Hay que continuar con el desarrollo normativo. Hay retos pendientes todavía a nivel legislativo. Uno de esos retos pendientes es el que podamos contar con una ley específica sobre los sistemas de protección de derechos. Ese sistema que va a articular todo el funcionamiento a nivel territorial y que es necesario fortalecerlo y que también nos va a dar lugar a entender cuál es el rol de los consejos de igualdad en relación con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Y hay que afianzar a la par políticas judiciales de tutela efectiva. Una de las preocupaciones que tenemos como Defensoría y nos parece que es un reto a conseguir con la Administración de Justicia es que se concreta su independencia, pero que a la par las sentencias, especialmente las sentencias emitidas en materia de derechos constitucionales sean cumplidas. Si bien se están emitiendo sentencias, puede haber inderecho, estamos teniendo dificultades y lentitud en el cumplimiento de las sentencias. Evitar que la reingeniería institucional, este cambio que se ha dado con la supresión de ministerios quebrante o vaya a limitar el ejercicio de derechos, esperamos que efectivamente las subsecretarías que ahora se han creado como reemplazo del Ministerio de Justicia puedan cumplir efectivamente con el rol que les corresponde y que esto no sirva como un elemento para limitar las políticas sociales en materia de derechos humanos. Profundizar en la prevención y en la promoción de derechos humanos, creemos que en el país es necesario apuntar a esto a medidas de prevención y para eso la Defensoría del Pueblo también considera que es necesario fortalecer un sistema de alertas que nos permitan efectivamente prevenir las violaciones y no solo actuar frente a las violaciones que ya se cometan. Hay que construir una cultura de paz en el país, hay que construir una cultura que crea en los derechos humanos y que esto se traduzca en todos los niveles del sistema educativo. Esta es una deuda que tienen países de hace mucho tiempo. Los derechos humanos deben ser parte del currículum y deben ser parte del currículum porque dan valores éticos que la sociedad ecuatoriana tiene necesidad justamente para que podamos promover un proceso de convivencia, de respeto al otro y de respeto a la diversidad. Esto apunta justamente a que creemos sociedades más inclusivas y en donde la violación de derechos humanos se vea limitada por la actitud de las personas. Tenemos que construirnos cada uno de nosotros como guardianes de los derechos humanos y esto involucra un conocimiento. Derecho que no se conoce es derecho que no se ejerce y derecho que no se conoce por parte de los funcionarios también involucra que no se conoce el nivel de las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros. Y hay que concretar un sistema de información especializada en derechos humanos. Este es un reto y también una recomendación constante de los mecanismos de protección de derechos humanos. Lo dije al comenzar esta rueda de prensa. Tenemos dificultades en la sistematización de información, en la generación de información y la información es la pauta para justamente promover procesos efectivos de política pública. Con estos elementos que estamos dando de balance sobre la situación de derechos humanos en el país tenemos también desafíos institucionales como Defensoría del Pueblo. El primero es contar con una ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Hemos dado un primer paso. La Asamblea Nacional el 5 de diciembre pasado en un hecho histórico y necesario en el país para realmente avanzar hacia el proceso de reinstitucionalización aprobó la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Y estamos en este momento a la espera de que el presidente de la República lo analice y que la sancione. Consideramos que la ley que está propuesta es una ley que va a permitir el proceso de reinstitucionalización de la Defensoría, va a marcar una ruta para adecuaciones en su funcionamiento interno, va a fortalecer el sistema de protección, va a abrir tres espacios concretos de acción, la promoción, la protección y también la generación de conocimiento y va a establecer mecanismos concretos que están recomendados reiterativamente por órganos internacionales de protección y por muchas leyes secundarias que nos han dado competencia. La nueva ley es una ley que se inscribe en el modelo garantista del país y por lo tanto contribuye a la democracia. La ley es una ley que está en la ley.